en el artículo 16 de la Ley de Puertos y la tercera con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado. Bien, con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, presento ante ustedes tres iniciativas de ley en un solo acto. Quiero decirles que para mí, a través de los años, el cuidado del medio ambiente han sido de mis principales causas y preocupaciones. El cuidado de nuestro entorno natural representa vida, motivo por el cual les pido su acompañamiento para impulsar estas importantes iniciativas de ley. Ya lo mencionó nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando asumió su cargo precisamente en este recinto. Anunció el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en un nivel del 45 por ciento para el año 2030. Por tanto, estas iniciativas dan en esa coincidencia. Además de beneficiar a todo el país, también traerán a mi tierra, a Colima, grandes beneficios. Nuestro pequeño gran paraíso cuenta con un potencial muy importante para el desarrollo de la energía solar y eólica, lo que deberá posicionar al Estado como un líder en energías renovables, cumpliendo a su vez con los compromisos asumidos por nuestra Gobernadora Indira Vizcaíno. El trabajo conjunto, gobierno federal y estatal, logrará la promoción de energías renovables para impulsar el desarrollo económico de las comunidades locales, creando empleos y oportunidades de negocio, atrayendo inversiones nacionales e internacionales, estimulando la economía local y nacional. Por supuesto, generando mejores condiciones de bienestar para las familias. México y Colima, con su belleza y patrimonio natural, deben seguir aprovechando las tendencias del turismo sostenible, atrayendo visitantes interesados en prácticas ecológicas y energías limpias. Por eso les digo, ahora me toca votar por ti. La primera iniciativa busca reformar la constitución política del país para incorporar la educación obligatoria a niñas, niños y adolescentes al cuidado del medio ambiente y del uso y conocimiento de las energías renovables, pero también para que sea un derecho de todas y todos los mexicanos contar con un medio ambiente sano e incorporar el uso y el conocimiento de las energías renovables como un derecho de las energías limpias y renovables como un derecho. Ahora, ahora me toca votar por ti. Mi segunda iniciativa es para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, con el fin también de que de igual forma se incorpore a esta importante legislación la educación ambiental, sobre todo en el uso y en el conocimiento de las energías renovables. Ahora, ahora me toca votar por ti. La tercera iniciativa tiene que ver con un trabajo que he realizado a lo largo de los años con el sector portuario de Manzanillo, con quienes además recientemente me he reunido para elaborar una serie de iniciativas y trabajos para beneficio de la operación portuaria del país. Por tanto, esta última iniciativa busca mejorar las condiciones de la actual Ley de Puertos y dotar de mayores herramientas a la Secretaría de Marina a efecto de que cuenten con mejores condiciones para agilizar la operación de los puertos de México, en beneficio también de las personas que viven en las zonas portuarias, en las comunidades, en los municipios, en las zonas de esa parte de nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, ahora nos toca votar por el medio ambiente y por la educación ambiental. Es tiempo de comenzar a emprender acciones que beneficien el cuidado de nuestros recursos naturales y de ir transitando a las energías renovables. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, diputado López. Gracias, presidenta. Turnos de la primera iniciativa, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos.